Vamos a empezar, vamos a partir de este ejercicio. Vamos a partir de este ejercicio donde, si leemos bien, aquí nos pide que en la figura 5.3A, un motor de peso W, acuérdense que W es el símbolo que se está utilizando para weight, que es peso, en inglés. Entonces, cuelga de una cadena, cuelga de una cadena unida mediante un anillo O a otras dos cadenas, una sujeta al techo y la otra a la pared. Calcule las tensiones en las tres cadenas en términos de W, o sea, en términos del peso, si los pesos de la cadena y el anillo son despreciables. ¿Qué quiere decir esto? Que son despreciables, que no nos interesa saber más datos acerca de ellos, ¿sale? Son despreciables, es decir, no nos importa si la cadena tiene un peso o el anillo también lo tiene. Entonces, para esto, aquí nos dan el problema. Voy a copiar esta imagen. No sé si puedo copiar aquí. No, no me permite copiarla, pero bueno. Está el motor, ¿no? Está como un tipo garrucha. Aquí tenemos la cadena. Aquí está la cadena, aquí están los soportes. Y lo que hacemos entonces es trasladar ese ejercicio, o sea, trasladar este diagrama en un diagrama de cuerpo libre, que viene siendo el que tenemos acá, ¿sale? Aquí tenemos, por ejemplo, la tensión número 3, que es esta. Esta tensión que va aquí es esta. Tenemos la tensión 2, que jala a este lado, y lógicamente la tensión 1, que es donde va el motor. Entonces, tenemos tensión 3, tensión 2, tensión 1. La tensión 3, si tú observas ahí este, Imer, te das cuenta de que se forman 60 grados arriba, ¿sale? Por lo tanto, por ángulos complementarios, ¿sale? Por ángulos alternos, internos. Si acá hay 60, lógicamente, al poner yo una horizontal de este lado, también voy a tener 60 grados, ¿sale? Voy a tener 60 grados y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí están los 60 grados. Entonces, teniendo esto como referencia, nosotros vamos a tener la tensión 3 con su ángulo de 60, ¿sale? La tensión 2, que es completamente horizontal, hacia el lado izquierdo. Y, lógicamente, el peso del motor hacia abajo, ¿no? Que es la tensión 1. Bueno, una vez que hacemos esto, lo primero que vamos a hacer es distribuir esa fuerza. Es decir, como la tensión 3 es un vector, yo puedo compartir ese vector. O sea, puedo, digamos, transformar ese vector en dos componentes, una horizontal y una vertical. Es decir, una tensión 3 que va a ir acá abajo, ¿sale? Una tensión 3 nueva que va a ir abajo y una tensión 2, perdón, 3 que también va a ir abajo, perdón, va a ir arriba de forma vertical. Entonces, ya tenemos la tensión 3 que va abajo y la tensión 3 que va arriba, ¿sale? Yo no puedo hacer lo mismo con la tensión 2 porque la tensión 2 es completamente horizontal y la tensión 1 es completamente vertical. Solamente puedo transformar a la tensión 3 porque la tensión 3 tiene un ángulo y ese ángulo hace de que tanto la tensión 3 permanezca al eje X o también permanezca al eje Y. Bueno, teniendo en cuenta esto, esta tensión 3 la voy a convertir multiplicando. Voy a venir acá y voy a agarrar acá la tensión 3. Como lo que me interesa a mí es lo que tengo en el eje X, entonces recordemos que todo lo que está en X le correspondía a la función coseno. Voy a poner el valor de esa tensión 3 en X, entonces ponemos esto acá así, la tensión 3 corresponde al producto del coseno del ángulo con el que lo tenemos ese ángulo, es decir, coseno de 60. Aquí está, ese corresponde a este lado, o sea, ¿cuánto vale en X? Pues vale tensión 3 por el coseno de 60. ¿Y cuánto vale en el eje Y? Pues va a valer tensión 3 por el seno de 60. Bueno, esto la vamos a cambiar tantito acá porque como estamos hablando del eje Y, pues aquí abajo pondríamos Y. Ahí está. Y listo, aquí tenemos lo que vale en Y y lo que vale en X. Listo, tensión 2, tensión 3, una está en Y, una está en X. Y ahora, si observamos bien, nosotros en el eje X tenemos a la tensión 3 del lado derecho, la tensión 3 por coseno de 60 y del lado izquierdo solamente tenemos a la tensión 2. Si analizamos en el eje Y tenemos a la tensión 3 por el seno de 60 y abajo tenemos a la tensión 1. Ahora, tenemos cuatro fuerzas entonces, una que se descompuso en 2 y las otras dos que tenemos que es la 2 y la 1. Volvemos al problema. En ningún caso, en ningún caso nos da, nos dan datos, no, nada más nos dice, nos dan esto de acá y aquí nos dicen 60 grados, pero en ningún, en ninguna situación, en ninguna situación nos dice cuánto pueda valer, digamos, el valor de, del peso o algo así. Lo que debemos saber nada más es que la, la gravedad, pues está actuando hacia abajo, ¿sale? Y corresponde a la tensión 1, que es la que está acá hacia abajo. Bueno. Entonces, si nosotros vemos, aquí vamos a analizarlo de mejor manera, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo llegan a estos valores, a estos resultados. Y entonces vamos a analizar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá. Listo. Bueno, voy a, voy a hacer la suma vectorial en el eje X. ¿Cómo hacemos la suma vectorial en el eje X? Bueno, para que recordemos un poco. La sumatoria. Vamos a ponerla acá, sí. La sumatoria. A ver. Ahí está. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan en X. Voy a borrar esto de acá. Ahora, volvemos otra vez. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje X. Va a ser igual a todo lo que tengo en el lado positivo menos el negativo. ¿Qué es lo que tengo yo en el lado positivo? En el lado positivo yo tengo a la tensión 3. Por el coseno de 60. Menos lo que está en el lado negativo, que es la tensión 2, ¿no? Estamos hablando del eje X, solo el eje X. ¿Ok? Y esta formulita la voy a pegar acá. Ahí está. Y le voy a poner acá arriba, análisis para el eje X. ¿Sale? Estamos analizando entonces el eje X. Bueno, ¿cómo analizamos el eje Y? Vámonos al eje Y entonces. Ponemos aquí Y. ¿Qué tenemos en Y? Pues tenemos también a la tensión 3, pero esta tensión 3 es por el seno de 60. ¿Qué le vamos a restar? Lo que está hacia abajo, que es la tensión 1. Se va a poner acá menos tensión 1. ¿Sale? Esta tensión 1 la vamos a poner de este lado. De esta manera. Y listo. Entonces vamos a poner esto acá. Le ponemos tamaño. Y decimos lo mismo. Pero ahora va a ser análisis para el eje Y. Listo. Ahí está. Bueno. Voy a bajar un poco más esto hacia acá. Para que no nos confundamos. Y hasta ahora tenemos esto hacia acá. Listo. Bueno. Ahora. Vamos a igualar esta. Para. Veamos el problema otra vez. Dice el problema. En la figura 5.3A. O sea, esta figura. Que es la que estamos analizando. Es un motor, cadena y anillo. Un motor de peso W cuelga de una cadena unida mediante un anillo O. Se le conoce ahí como el origen donde se juntan todas las fuerzas. A otras dos cadenas. Una sujeta al techo y la otra a la pared. Calcule las tensiones en las tres cadenas en términos del peso. Sale del peso. Si los pesos de las cadenas y anillo son despreciables. Ahora, algo muy importante que ustedes necesitan ver acá. Es que esto se trata de equilibrio. Cuando nosotros hablamos de equilibrio. Estamos hablando de que la suma de esas fuerzas tienen que ser igual a cero. Entonces. Acuérdense que en equilibrio todo es igual a cero. Si yo tengo esta fórmula que puse acá. La del eje X. Voy a poner esto acá. Voy a poner exactamente lo que puse acá. Pero ya no voy a poner la sumatoria. Nada más voy a poner la parte de acá. Te lo van a darse cuenta. De donde dice tensión 3. Tensión 3. Voy a poner coseno de 60. Menos tensión 2. Y esto es igual a cero. ¿Por qué cero? Porque estamos hablando de equilibrio. ¿Sale? Esto es lo que quiero que interpreten acá. Tensión 3. Esto es así. Ahí está. Tensión 3. Coseno de 60. Menos tensión 2. Igual a cero. Pero como este negativo. Lo quiero hacer positivo. Para que nada más me quede todo en términos de una tensión. La voy a pasar al otro lado. Entonces despejando. Como está negativo pasa positivo. Estos dos van a pasar positivo. Y esto va a ser igual. Tensión 3. Coseno de 60 es igual a tensión 2. Aquí está. Ahí está. Tensión 3. Coseno de 60 es igual a 2. Tensión 2. Bueno. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno. Voy a dejar sola. A la tensión 3. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver tantito el análisis de este lado. Y veamos lo siguiente. Aquí tenemos tensión 1. Aquí está. Bueno. Vean. Aquí se hizo exactamente lo mismo. Vean. Tensión 3. Tensión 2. ¿Sale? ¿Sale? Ahora vean. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a hacer, para que me entiendan esta parte. Yo voy a venir acá. Voy a despejar esto también para que vean cómo el libro lo tiene de esta manera. En vez de poner tensión 3 coseno de 60, vamos a poner tensión 3 seno de 60. Y como menos T1 está al lado izquierdo, va a pasar positivo como T1. De esta manera. Hago lo mismo que hice en la anterior. Un poquito de este lado. Voy a ponerlo así. ¿Sale? Ahí está. Hagan de cuenta que aquí omití el 0. Me salté directamente a esto. Pues aquí está. ¿Sale? Y ahora tengo la tensión 3 coseno de 60 igual a tensión 2. Tensión 3 seno de 60 es igual a tensión 1. ¿Sale? A tensión 1. Bueno, bueno, ahora vamos a ver qué nos dice el libro. Vamos a leer desde acá. Esto que tiene aquí esta persona, el autor del libro, es exactamente lo que tenemos en nuestro cálculo. Ahí está. ¿Sale? Es exactamente lo mismo. Bueno, ahora vean. Vamos a analizar lo siguiente. Vamos a venir acá. 5.3 y aquí está. Bueno. Vamos a venir en esta parte donde dice aquí. Las cadenas horizontal inclinadas no ejercen fuerza sobre el motor porque no están unidas a él, dicen. Aunque se aparecen en la aplicación de la primera ley de Newton sobre el anillo. En el diagrama de cuerpo libre para el anillo, recuerde que la tensión 1, 2 y 3 son las magnitudes de las fuerzas. Primero descomponemos la fuerza con magnitud de 3 en sus componentes x. X y Y es lo que hicimos acá. Esta tensión 3 la descompusimos en X y la descompusimos en Y. ¿Sale? En X y en Y. Luego dice, el anillo está en equilibrio. Por eso lo igualamos a cero. Así que escribimos ecuaciones individuales donde se establece que las componentes x y y de la fuerza neta sobre el anillo es cero. ¿Sale? Es cero. Recuerde que en la estrategia para resolver problemas vimos que nunca deben sumarse componentes x y y en una misma ecuación. Eso ya lo sabemos, lo hemos venido haciendo. Y luego dice acá, la fórmula de la tensión en X, aquí está, tensión 3, coseno de 60, más menos tensión 2. Entonces, si nosotros pasamos este menos a este lado, queda positivo. Si nosotros este menos lo pasamos a este lado, queda positivo. Hagan de cuenta que estamos en esta parte. Aquí está. ¿Sale? Vamos bien. Ahora, puesto que la tensión 1 es igual al peso de la ecuación para el motor, escribimos la segunda ecuación del anillo como la tensión 3 es igual a la tensión 1 sobre el seno de 60. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Que la tensión 1, la tensión 1, aquí está, la tensión 1, vean, la tensión 1 es la que baja, es decir, el peso del motor. Entonces, si yo vengo acá y voy a tener una nueva ecuación, donde la tensión 1, esa tensión 1 es igual a W al peso del motor. Vamos a poner acá. Y lo voy a poner a este lado. Y vamos a escribir acá, para que no nos perdamos, de que la tensión, la tensión de abajo es la del peso del motor. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Listo. La tensión de abajo es la del peso del motor. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente vemos el problema. Aquí está el motor. Vamos a hacer un poco más grande para que lo puedan ver de su pantalla. Aquí está el motor. ¿Qué es la única fuerza que jale hacia abajo? Es esta, la del motor. ¿Y a quién le corresponde? Tensión 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues igualando de que la tensión 1 es igual al peso. ¿Vale? Tensión 1 es igual al peso. Entonces venimos acá. Y tenemos, pues ya tres ecuaciones. La primera, la segunda y la tercera. La tensión 1 es igual al peso. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Vamos a hacer lo siguiente. Como en este ejercicio, yo puedo hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer esto. De la ecuación 2, de la ecuación 2, vean, de esta. Voy a agarrar acá y voy a decir, tensión 3 es igual a la tensión 1. Porque está acá. Y seno de 60, como está dividiendo en el primer término, va a pasar al segundo. O está multiplicando, perdón. Va a pasar al segundo a dividir. Entonces va a quedar como seno de 60. De esta manera. El seno de 60, ¿cuánto es? Hagan de cuenta que la tensión 1 arriba, aunque no se ponga. Nosotros sabemos que acá arriba de la tensión 1 hay un 1. Hay un 1 solito. No se escribe, pero ahí está. Hay un 1 arriba. Ahora, ese 1, lo voy a dividir sobre el seno de 60. Y eso me da 1.15. ¿Sale? 1.15. Entonces yo voy a poner aquí 1.15. ¿De quién? De la tensión 1. Ahí está. Listo. Y esto lo voy a poner acá. ¿Sale? No voy a poner así. No voy a poner así. La tensión 3 entonces es igual a la tensión 1 sobre el seno de 60. Y haciendo eso me da 1.15 de la tensión 1. Ok. Si nosotros sabemos este valor de acá, ¿sale? Este valor de acá, que también podemos quitar el T1 y podemos dejarlo como W. No pasa nada porque la misma tensión es la del peso, es lo que decíamos hace rato. Entonces para eso yo puedo dejarlo así. Puedo quitar esto y puedo poner esto acá. No hay problema. ¿Sale? Voy a ponerlo así. Ahí está. Tensión 3 es igual a la tensión 1 sobre el seno de 60. Esto es igual a 1.15 de W o bien o 1.15 por T1. Ahora veamos. Veamos el libro. Ahí está. Tensión 1. Listo. Aquí nos dice de que se hace una sustitución para poder encontrar el valor de la tensión 2. ¿Sale? Tensión 2. Y hacemos lo siguiente, vea. Ya sabemos de que la tensión en 3 es igual a 1.15 por el peso del motor. La tensión 2 se hace de la misma manera. Es decir, vean la fórmula que tenemos acá. Yo voy a poner tensión 2 de este lado. Y esta tensión 2 dice que es igual a la tensión 3. Vean. Dice que es igual a la tensión 3. Vean, tensión 3. ¿Pero cuánto vale la tensión 3? 1.15. 1.15 por el peso. Y esto lo voy a multiplicar a esa tensión 2 por el coseno de 60. Entonces voy a agarrar 1.15. Y lo voy a multiplicar por el coseno de 60. Y esto me da 0.575. 0.575 del peso. Voy a poner esto acá entonces. Ahí está. 0.75 del peso. ¿Sale? Entonces, vean. ¿Qué es lo que? Bueno, aquí en este caso se les dio puro 0.575. 0.577. Por ahí más o menos tenemos los valores nosotros. Y si vemos el ejercicio como tal, nosotros podemos entonces decir que hemos resuelto el problema. ¿Por qué? Porque el motor de peso W en ningún momento nos especifica cuánto vale el peso. Simplemente nos dice un motor de peso W cuelga de una cadena unida mediante un anillo a otras dos cadenas. Una sujeta al techo y la otra a la pared. Calcule las tensiones en las tres cadenas en términos de W. Es decir, que en términos de W las debemos de dejar. Así queda esta y así queda la otra. Ahora, si el problema dijera, vean cómo es muy fácil de calcular. Si el problema dijera, vamos a poner aquí como problema 2. Si el motor tiene un peso de 540 newtons. Vean, si el motor tiene un peso de 540 newtons. ¿Cuál es la fuerza de las tensiones que actúan en el motor para mantenerlo en equilibrio? Es decir, que no se mueva. Para mantenerlo en equilibrio. Imagínense el problema así. Si el motor tiene un peso de 540 newtons. ¿Cuál es la fuerza de las tensiones que actúan en el motor para mantenerlo en equilibrio? Ajá, mantenerlo en equilibrio. Ahí está. Pues, ¿qué voy a hacer solamente de donde yo dejé esta fórmula? Lo único que voy a hacer ahora, esto es igual a 0.575 por el valor del peso del motor, que son 540 newtons. Y esto me va a dar, vean, vamos a hacer el cálculo acá. 0.575 por 540. Esto es igual a 310.5. 310.5 newtons. Ahí está. Listo. Vean, como ya tenemos entonces el problema resuelto de este ejercicio. Bueno, ahorita lo vamos a acomodar acá. Vamos a mover un poco esto para este lado. Listo. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale la tensión 2? 310.5 newtons. Vean, qué fácil es esto. Ahora, vamos al otro. Vámoslo acá. Vamos a poner de esta manera. Vamos a poner esto así. Ok. Veamos entonces qué pasaría con la tensión 3, ¿no? Porque hay tres tensiones. Vamos a ver con la tensión 3. La tensión 3 entonces, vamos a abrir esta de acá, sería 1.15 por el valor de W. ¿Cuánto vale W? Pues 540 newtons. Hacemos esta operación. 1.15 por 540. Y esto nos da 621 newtons. Listo. Ahí tenemos el valor, perdón, de la tensión 3. Vamos a poner esto acá, sí. Sale. Ahí está. Tensión 3 es igual a 1.15 por W. 1.15, ¿cuánto vale W? Pues el problema nos dice ahora que vale 540 newtons. ¿Cuál es la fuerza de las tensiones que actúan en el motor para mantener el equilibrio? Pues la tensión 2, 310.5. Y la tensión 3, 621 newtons. ¿Sale? Si queremos sustituir acá abajo, pues vamos a ver que la tensión de abajo es la del peso del motor. Pues sí, es 540 newtons. Ahora, si el problema me dijera, ¿cuál es la masa del motor? Vean. Voy a poner acá abajo. ¿Cuál es la masa del motor? Digamos que es el problema 3. ¿Cuál es la masa del motor? Es decir, ahora sí, lo que nosotros conocemos en nuestro lenguaje como peso, ¿no? Vamos a poner, ¿cuál es la masa del motor? Bueno, ¿qué necesitamos saber? El peso. ¿Por qué? Porque el peso es igual a la masa por la gravedad. Esto lo vimos en la clase anterior. El peso es igual a la masa por gravedad. Como en este caso, voy a poner esta fórmula aquí. Peso es igual a la masa por gravedad. Como en este caso, el valor que quiero es masa. Voy a, digamos, voy a despejar a masa. Y como la gravedad está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿A quién divide? Pues al peso. Entonces, me va a quedar la fórmula que masa es igual a peso sobre gravedad. Ahí está. Masa es igual a peso sobre gravedad. ¿Cuánto vale el peso? 540 newtons. 540 newtons. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que la gravedad es aceleración. ¿Sale? Entonces, tenemos 540 sobre 9.8. Y esto nos da 55.1 kilogramos. ¿Vean? Ahí está. Esta es la masa del motor. 55 kilos más o menos. Es un motorcito pequeño, imaginemos, ¿no? Imaginemos. Ahí está. Listo. Con esto tenemos entonces las tensiones en X, tensiones en Y, la masa del motor. Y con eso tendríamos un problema resuelto, problema real, ¿no? Problema real. Ahí está. Entonces ahí, no sé si tiene alguna duda en este ejercicio. No, ahorita no. Perfecto. Todo bien. Perfecto. Todo bien. Bueno. Este es un problema muy sencillo, ¿eh? Sale un problema muy sencillo. Lo que mirábamos la clase pasada era, ¿qué pasaría? ¿Sale? La pregunta es aquí. ¿Qué pasaría si ahora ya no se encuentra en equilibrio? Ahora, digamos, está como lo dice acá, el plano está inclinado. Aquí es donde vemos que las cosas cambian. ¿Por qué? Cambian porque simple y sencillamente vemos que existe una nueva fuerza que se conoce como fuerza normal. ¿Sale? La fuerza normal, que esto es de la clase pasada, aquí lo pongo acá, aquí lo vimos. La fuerza normal, que es esta N de acá, es la fuerza que actúa en cualquier cuerpo que se encuentre en reposo. Siempre va a existir una fuerza que se oponga a la gravedad. ¿Sale? Que se oponga a la gravedad. Ejemplo. Si va, por ejemplo, aquí tengo un bloque. Imaginemos que este es un bloque. Lógicamente aquí está el suelo. Me voy a poner el suelo acá. Ahí está el bloque. Porque, lógicamente, hay una fuerza que va a ir abajo. ¿Vale? Hay una fuerza que va a estar jalando siempre hacia abajo. Esa fuerza es la que nosotros conocemos como gravedad. Y, opuestamente, va a existir una fuerza que nos va a empujar también, que nos va a mantener arriba. O sea, la que evita que nos jalemos hacia el centro de la Tierra. Esa fuerza que evita que nos jalemos al centro de la Tierra es lo que se conoce como fuerza normal, que es la N que tenemos acá. Esta N la voy a mover a veces. Vamos a limpiarla. Ahí está. Esta N es la que tenemos acá. Y aquí tenemos la del peso. Aquí está. Entonces, está el peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Y está la fuerza normal arriba. ¿Sale? Ambas unidades, o ambas cantidades, perdón, se miden en newtons. Entonces, si nosotros tenemos un peso, por ejemplo, de 700 newtons. Entonces, la fuerza que nos empuja hacia arriba es también de 700 newtons. ¿Sale? Entonces, la fuerza normal es una fuerza que va a actuar siempre en oposición a la gravedad. Por eso, si ustedes ven aquí en este problema, vamos a agrandar un poco aquí este problema. Ven ustedes que va el carro, lo está subiendo una grúa, el peso jala directamente hacia el centro de la Tierra. Aquí está. Y la fuerza normal es perpendicular a la horizontal del objeto. Es decir, ven, el objeto, si yo trazo una línea recta hacia acá, lógicamente lo que es perpendicular, es decir, los 90 grados, se va a formar hacia este lado. Así como está la flecha del vector normal. ¿Sale? Por eso vemos ahí ese vector que se forma horizontalmente al objeto. Es decir, que si se inclina, pues lógicamente también se va a inclinar la fuerza normal. La gravedad, no. No, el objeto puede estar inclinado hacia arriba, hacia abajo, como sea, y la gravedad va a seguir jalando hacia abajo. ¿Sale? Entonces, si ustedes ven el diagrama de cuerpo libre del auto, acá dice, diagrama de cuerpo libre del auto. Ven ustedes cómo está la fuerza normal, cómo está el eje X, está el peso. El peso está jalando hacia abajo, pero hay un peso que está descompuesto en el seno, que va para este lado, y el coseno va para este lado. ¿Sale? Entonces, aquí es una descomposición vectorial de las fuerzas. Entonces, vamos a ver aquí este problema. Para ver, ven ustedes aquí también cómo hay diferentes problemas. Aquí hay una polea. ¿No? Hay un carro, dice acá, hay un peso, hay 15 grados de inclinación, hay una cubeta. Bueno. Entonces, vamos a buscar un problema aquí para que podamos realizar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí es donde empezamos a ver la segunda ley de Newton. ¿Sale? Que es la sumatoria de fuerzas, es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración en el eje X y aceleración en el eje Y. ¿No? Aquí tenemos, este, una manzana. Dice, la única fuerza que actúa sobre esta fruta al caer es la atracción gravitacional. ¿Sale? Y ahí está hacia abajo. ¿No? Vamos a ver si encontramos un problema. Para ejemplo. Este es el que hicimos, creo que la clase anterior fue una de estas. Parece que sí. Bueno, aquí ya están hablando de otro problema. Vamos a ver aquí. ¿No? Bueno, acá hay una. Aquí ya es con fuerza de fricción. Recordemos que la fricción es una fuerza que se compone por la fuerza normal, por el producto de la, del coeficiente de fricción cinético. ¿No? Aquí está. Es de fricción cinético. Esto lo vamos a ver más después para que vean ustedes cómo se ve armando el problema. Déjenme nada más, este, buscar aquí un ejercicio más claro. Porque aquí, si está bien. Está el peso. Aquí está el ángulo. El ángulo se mueve a este lado. Aquí, aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre muy bonito. ¿Sale? Imaginemos entonces lo siguiente. Vean. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a, vamos a descomponer un vector. Vamos a poner aquí. Voy a, voy a imaginar un plano inclinado. Vamos a trazarlo desde un triángulo. Ahí está. Vamos a trazarlo desde un triángulo. Vamos a ponerle más o menos un fondo así. Vamos a dejarle caer un bloque. Un poco más largo así. Vamos a darle tantita inclinación. Listo. Ahí está. Imaginemos que ese, que ese bloque se está deslizando, ¿no? Se está deslizando sobre esa rampa. Sobre esa rampa se desliza este bloque. Vamos a poner que ese ángulo de ahí le vamos a llamar un ángulo alfa. Ángulo alfa. Listo. Ese es el ángulo alfa. Ahorita vamos a poner valor. Ahí está el ángulo alfa que se forma. Puede ser de 15, 20, 35 grados. No sabemos. ¿Qué fuerzas actúan? La pregunta es esa. ¿Qué fuerzas actúan en ese bloque que está cayendo? Que se está deslizando. Es la pregunta. ¿Qué fuerzas actúan? Bueno. ¿Qué es lo que puede uno decir? Bueno. Actúa una fuerza que jala el objeto al centro de la Tierra. Aquí está. Miren. Voy a remarcar ese vector. Le voy a poner aquí de este color. Le voy a poner un color oscuro. Ahí está. O sea, hay una fuerza que jala el objeto al centro de la Tierra. Y esa fuerza la conocemos nosotros por gravedad. Perdón. Por gravedad sí, pero en realidad es el peso. Lo que jala hacia abajo es el peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Yo le voy a poner W, como lo marcan los libros. Y es aquí va. Listo. Ahí va. Es esa. Ese vector ahí va hacia abajo. Lo que decíamos. Si hay un vector que jala hacia abajo, hay un vector que jala hacia arriba. Pero ese vector, que es la fuerza normal, siempre va a actuar perpendicular al objeto. Ojo. Perpendicular al objeto. No porque el peso esté hacia abajo, la otra fuerza va a salir así. No. No. Así no. Va a salir perpendicular al objeto. Entonces, voy a venir yo acá y busco la perpendicularidad y esto sería así. Vamos a poner acá. Ponemos acá y ponemos un poco así. Ahí está. ¿Qué fuerza se está formando arriba? La fuerza normal. Que se pone, se simboliza con una N. Ese es igual. Puede ser mayúscula, minúscula. Muchos libros los ponen en minúscula. Otros en mayúscula. Nosotros la vamos a dejar en minúscula. Ahí está. Ahí está. Entonces, tenemos un peso hacia abajo. Tenemos la fuerza normal. Hay una fuerza que está jalando el objeto para que caiga, que es esta. ¿Sale? Esa fuerza también. Está cayendo pues el objeto, pues esa fuerza es la que lo está jalando para que se deslice. Pero como nunca existe una superficie completamente lisa, hay una superficie. Vamos a ponerle aquí fuerza. Fuerza que jalando el objeto para abajo, que es este vector. Y lo que les comentaba. Una fuerza se opone al movimiento. Esa fuerza que se opone al movimiento es lo que conocemos nosotros como fuerza de fricción. La fricción. Hay algo, la rugosidad. Algo se opone a que hay una fricción entre el suelo y el objeto para que no se deslice. Porque si no hubiera, no hubiera, digamos, esa fuerza de fricción, los objetos caerían rápidamente. Si imaginamos, si lo ponemos en hielo, pues va a caer rápido. ¿Sale? Va a caer rápido. Vamos a poner, o en aceite va a caer rápido. Pero aquí pues no, no, puede ser una tabla. Entonces la tabla pues no va a dejar que el objeto caiga tan rápido. Entonces vamos a poner fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Ahí está. La fuerza de fricción y la fuerza. Entonces tenemos cuatro fuerzas. La normal. La fuerza de fricción. El peso y la fuerza que jala hacia abajo. La que hace que resbale. Entonces ven ustedes como aquí ya transformamos cuatro fuerzas. ¿Sale? Transformamos cuatro fuerzas. Pero cuando nosotros hacemos nuestro diagrama, si ustedes se acuerdan, tenemos que hacer un plano cartesiano así. Yo voy a venir acá y voy a poner el plano cartesiano. Tengo que hacer un plano cartesiano así. Si ustedes se acuerdan, para que yo pueda hacer mi diagrama de cuerpo libre, o sea, para que yo pueda hacer mis cálculos como el ejercicio anterior, yo necesito reducir a esto. Aquí está. Vean. Vean este ejercicio. ¿Cómo reducimos esto? Un plano cartesiano. ¿Sale? Ahí está el plano cartesiano. Entonces yo necesito que este problema también lo pueda yo poner en un plano cartesiano. Pero si ustedes se dan cuenta, esta cosa está inclinada. Lleva una inclinación. Ah, bueno. Como esto lleva una inclinación, por eso es que el valor del peso se descompone. El vector del peso es el único que está chueco. Dense cuenta. Si nosotros giráramos todo esto hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, perdón, quedaría así como esto. ¿Vale? Quedaría nuestro plano. Pero hay uno que va a estorbar siempre y es el del peso. Por eso es que nosotros tenemos que descomponer ese vector de peso. Aquí está. Vean. Como yo lo estoy descomponiendo acá. Le voy a poner el color verde. ¿Cómo yo voy a descomponer ese peso en otros vectores? Ahí está. Listo. Se descompone en otros vectores. Por la ley de los ángulos, si aquí tenemos alfa, el ángulo que se va a formar acá, este de acá, también va a ser alfa. Por eso este ángulo de acá lo voy a mover y lo voy a poner acá y voy a trazar mi arco. Ahí está. El ángulo de acá es el mismo ángulo de acá. ¿Sale? Es el mismo ángulo de acá. ¿Sale? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Si vemos el ángulo, este de acá abajo, vean dónde está el vector. ¿Quién es adyacente al vector? ¿Quién es adyacente al vector? Este de acá. Por lo tanto, vean, vean cómo se va armando. Por lo tanto, este que es adyacente, va a quedarme que el peso es igual. O sea, el peso en X. Va a ser igual, porque esto sigue siendo el eje X y nosotros queremos verlo así. Entonces, el peso va a ser igual al coseno, o sea, el valor del peso por el coseno del ángulo alfa. Esto es esto. Vean ustedes cómo aquí el libro lo hace de la misma manera. ¿Ven? Ahí está. Y esto que está acá hacia abajo es el adyacente, perdón, es el opuesto. Como es el opuesto, acuérdense que todo opuesto le corresponde al seno. Por lo tanto, seno de alfa. Perdón, eso sería para Y. Y este de aquí va acá. Ahí está. Vean ustedes cómo ahora se armó el diagrama de cuerpo libre más complejo. Se ve un poco más difícil de realizar. Pero así se haría. Así se resolverían estos tipos de problemas, los que tenemos acá. ¿Sale? Los que tenemos acá. Y solamente tenemos que ir sumando, tenemos que ir restando y nada más. ¿Sale? Nada más. Ahora. Aquí no nos viene un problema. Creo que era otro libro donde sí nos venía, nos venían unos datos. En este no es el caso, pero estoy viendo y no, no, no. No me da ningún dato para realizar el cálculo. Solamente que. Bueno, aquí sería más complicado. No nos da ningún dato. ¿Sale? Yo creo que aquí sería un tipo de problema como este. Pero bueno, eso no, eso lo veríamos en la siguiente clase. Lo que quiero es que vean ustedes cómo, cómo estamos empezando ya a descomponer los vectores en planos inclinados. Ya esto es un poco más avanzadito, pero ya empieza a tener más lógica. ¿Sale? Empieza a tener más lógica. Vamos a poner acá. Sí, no nos da. Pero aquí hay fricción. Aquí ya empezamos a meter. Ah, bueno, acá hay un problema. Acá hay un buen problema. Acá hay otro problema. Un problema. Excelente. Bueno, esto ya viene más complejo. Ya viene con fricción. Usted intenta mover una caja de 500 N por un piso horizontal. Para comenzar a moverla debe tirar con una fuerza horizontal de 230 N. Una vez que la caja se libera y comienza a moverse, puede mantenerse a velocidad constante con solo 200 N. ¿Cuáles son los coeficientes de fricción estática y cinética? Cuando el objeto está en el suelo y no se ha movido y lo estás jalando, la fricción estática ya está. Por eso no se mueve, porque hay una fricción estática. En el momento que uno supera esa fuerza estática, el objeto empieza a moverse. Imaginemos un bulto de cemento, dos bultos de cemento y lo amarramos con una correa. ¿Sale? Con una correa. Y empezamos a jalar. A lo mejor damos fuerza, damos una fuerza muy, muy pequeña. Los bultos de cemento no se van a mover. Ahí van a quedarse. Ni siquiera le vamos a hacer cosquillas a esos cementos. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción estática es grande. Pero en el momento que aplicamos más fuerza, apretamos bien las manos y empezamos a jalar hacia nosotros los dos bultos de cemento. Vamos a poder moverlo. Ah, en ese momento esa fricción estática se convierte en fricción cinética. ¿Sale? Quiere decir que ya se puede mover, porque ya venció la fricción estática. Entonces, todos estos conceptos los vamos a ir viendo para que podamos interpretar estos problemas que tenemos acá. ¿Qué se hacen exactamente con lo que hicimos acá? Solo que este es horizontal. Ya aquí, parece que me tocó, aquí está. Parece que aquí ya lo hace de forma, ya le pone un ángulo de inclinación. Aquí vamos a ver nosotros también cómo conviene mover algo. A 30 grados, a 45, a 60. ¿Cómo un objeto puede moverse más fácil? Dependiendo de qué ángulo le demos nosotros el jalón a la cuerda. ¿Sale? Bueno, eso sería por todos chicos, ya que el tiempo me está marcando. Entonces, no sé si tienen alguna duda. No, profe, todo está bien. Va a estar chido la próxima. Excelente, excelente. Bueno, ahí nada más va a quedar un ejercicio de muestre tipo, ¿sale? Claro que sí, profe. Bueno, chicos, estamos viendo. Que tenga un bonito día. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Dale. Gracias.